Yo vendo unos ojos ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por traicioneros Porque me han pagado mal Yo vendo unos ojos negros ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por traicioneros Porque me han pagado mal Más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso Suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso Suspirando por tu amor Cada vez que tengo pena Me voy a la orilla del bar a preguntarle a la soga